Hola, soy Carmo. La Plaza de San Francisco es quizás el espacio público más concurrido y utilizado en la ciudad de La Paz. Hoy hablaré de la iglesia que le da nombre. Sean bienvenidos. Los curas franciscanos, Fray Francisco Morales y Fray Francisco de Alcocer fundaron entre 1548 y 1549 el convento de San Francisco en la ciudad de Chuquiago. En agosto de 1549 se inicia la construcción de la primera iglesia de San Francisco que sería concluida en 1581. Entre 1608 y 1612 se desploma esta primera iglesia por efecto de una nevada de proporciones considerables. Entre 1743 y 1744 se inicia la construcción de una nueva iglesia tal como se la conoce en la actualidad. El benefactor fue el rico minero Diego de Baena, quien en el año 1744 donó la suma de 6 mil pesos para las obras. Estas duraron más de 44 años. En 1753 se concluye con el cierre y techado de la cúpula del crucero. El 23 de abril de 1784 es consagrada por el Obispo Campos. En 1790 concluye el tallado de su fachada. En 1885 se inicia la construcción de su única torre. En 1948 es declarada Basílica Menor. La arquitectura del templo corresponde al denominado barroco mestizo o barroco andino. La planta es de cruz latina y la cubierta es abovedada. Posee un amplio atrio que actualmente se integra con los espacios públicos adyacentes conformando la plaza mayor de la ciudad. El interior también es de estilo barroco. Tiene una planta de tres naves, separadas con bóveda de cañón y cúpula de media naranja, con cuatro ventanas en el crucero. Su retablo es famoso por la fina trama de su talla, tratado en pan de oro. La iglesia también cuenta con una pinacoteca que representa una valiosa colección de obras artísticas, renacentistas, manieristas, barrocas, mestizas y neoclásicas. No se conoce el nombre de los arquitectos o maestros de obras que intervinieron en la edificación de este monumento. Sin embargo, algunos historiadores del arte coinciden en afirmar que tiene relación estilística muy estrecha con la iglesia de Santiago de Pomata a orillas del lago. La relación, especialmente entre las portadas y la decoración de las pechinas interiores, es tan grande que se supone una dirección y una mano de obra comunes para ambos edificios. La fachada de tres cuerpos se haya profusamente ornamentada en columnas, basamentos y hornacinas, todos ellos construidos en piedra labrada. El cuerpo central se haya coronado por un escudo barroco mestizo de la orden franciscana, representando los característicos símbolos franciscanos con matices sincréticos, como las representaciones de la fauna y flora local. A las naves laterales se accede por dos portadas sumamente interesantes. Sus cuatro columnas están anilladas señalando el tercio bajo que se decora con máscaras de sabor indígena en las columnas inferiores y rocalla en las superiores. En el interior se destacan las pechinas por su decoración profusa típica del estilo mestizo. El tema es un gran florero, sostenido por una figura antropomorfa, del que sale abundante follaje y varios pájaros pican en él. San Francisco tiene una riqueza interior considerable, púlpito y retablos del siglo XVIII. Frontal y sagrario de plata, entre los cuadros destacan los del presbiterio de mano de Leonardo Flores, el pintor más importante de la región en el siglo XVII. Con alegorías sobre la virgen y la orden franciscana, a los pies de la neve hay dos cuadros de Gregorio Gamarra, el imitador de Viti que trabajó en Cusco y Potosí entre los años 1601 y 1639. Por último, es notable la gran custodia de plata. Entre 1950 y 1960 se demuele parte del convento como parte del proyecto de la avenida Mariscal Santa Cruz y se reconfigura el atrio. Entre 1965 y 2005 se procede a la restauración de la iglesia y el convento. Parte del convento se convierte en el Centro Cultural Museo San Francisco. La iglesia de San Francisco debió tener dos torres, pero solo se llegó a construir una. Eso es todo. Si te gustó, haz clic en me gusta, comenta, comparte y subscríbete. Nos vemos. Chao.